Continuar con otra de las cumbias sabrosas Se llama la cumbia de los minitos Para que la voce, osito bravo Vamos a bailar, vamos a gozar Con su cumbia Se llama la cumbia de los minitos Con saorre Eso, arriba, arriba Vámonos al centro de la pista a bailar Cumbia Gózalo, mi Freddy La vida sonidera Sí, señor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sabroso Y la amiga Bobby ¡Cómo lo baila y cómo lo goza! Y goza los sonidos cazadores Con sentimientos sabores ¡Vice! ¡Échale, Charlie! Y los magníficos de la cumbia Desde Pensilvania ¡Vaya, saludos! Y Poncho Pérez El Internacional Poncho Pérez ¡Báilele! Y es él, dice Vamos a bailar Los minitos es pa' gozar Vamos a bailar Los minitos es pa' ronfear Vamos a bailar Los minitos es pa' gozar Los minitos es pa' gozar Los minitos es pa' gozar ¡Dice! ¡Dice! ¡Échale, Charlie! ¡Con sabores y pimientos! ¡Coña! Y que suene la caja bacana Y échale el tambor Y échale el tambor Suena la cumbia con sabor ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Cuál es el que lo goce! El famosísimo Osito Bravo Ya nos acompaña Para la amiga Dulce Que está con nosotros ¡Gózalo Dulce! ¡Huepa, huepa! Cumbia con sabor Y los chilangos Los poblanos ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Para que lo pasen cumbias En su aniversario Y el maravigo Mario Sitz ¡Sí, señor! Y la amiga Rocío Que te besa con nosotros ¡Huepa! Y dice ¡Báilale mi cumbia! ¡Un sabor! Corre, vamos a bailar, los pinitos es pa' gozar, vamos a bailar, los pinitos es pa' rompear, vamos a bailar. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Te daría mis besos, te daría el arroz y el anillo que tanto me pedías. Si te quedaras, ya no habría más noches de las piernas.